Bueno, de pesca estamos aquí. Llevamos un par de horitas y de momento un par de picadas. Las sardines ya que he tirado de ahí, ¿sabes? De las sardines que estaban ahí, las he tirado de ahí, mira los pescadores ya están. ¿Sí? ¿También de azarada? Sí. Aquí se me cayó una caña una vez y flotó el corso y lo pudimos secar. No lo veas, tuviste suerte, es verdad. Claro, y porque estaba el carrete cerrado. Si no lo veas. Si no lo veas. Pero antes ha habido ese sello más grande, que yo creo que eran sardines. Más grande y más blanco. Es que esta clase de peor no me acuerdo de qué nombre tenía. Tenía un nombre así un poquillo raro. Ahí están cogiendo palomitas. Las chicas grandes. No sé cómo era, pero han cogido una... en la curva. Sí, vamos a ver. Bueno, esto es buena señal. Hombre, la promenade parece que está entrando ya algo, eh. Claro. Esa hora es cuando se entra la pez. Hombre, a ver lo que pasa ya más a la noche, eh. Claro. No, ya a las 12 por ahí se puede ir bastante. Estábamos pescando, pescando un ratito, aquí es la primera vez que vengo y vamos a ver como se da hoy, hasta que no se termine no hay nada que ver. Bueno, hay dos espectadores que no sé quiénes son, el compañero de pesca ha puesto aquí una cañita con el corcho, se ha pegado aquí el corcho. Bueno, de los que me estáis viendo las dos personas, ¿quiénes son? Identifícalos. Mira, mi sombra. Vamos a ver. Chau. 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 Chau.